¡Hey querido familia! ¿Cómo están? Yo soy IsraBlogs y bienvene a hacer un nuevo video ¡Hey querido familia! ¿Cómo están? Yo soy IsraBlogs y bienvene a hacer un nuevo video Amigos, estoy bien contento porque así es como lo ven aquí en el título de esta mesa Amigos, estoy bien contento porque a partir de hoy IsraBlogs tiene un nuevo team y no estoy solo Hoy no se van a presentar todos porque no podían venir Pero la verdad, la verdad estoy bien contento porque hoy jugamos el Carica Chupas Presenta Pero Extremo Así es amigos, estoy bien contento porque son mis amigos el nuevo team Así es como lo están viendo aquí, se va a llamar Los Vloggers Y pues en verdad estoy bien contento Este team consta de dos personas ahorita para este video Somos cinco en total pero hoy no pueden venir Así que pues aquí está el primero y él es Eduardo Ruiz Listo para el castigo, listísimos vamos a darle con todo Este es un nuevo proyecto que estamos comenzando Le vamos a dar con todo para que se pertengan ustedes Y pues vamos a darle Y pues bien, no somos solos, no estamos solitos amigos Porque también viene una persona que es ¡Sando! Eso, súper sando Llegando Amigos, ¿cómo se siente? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pero Qué bueno, todos estamos contentos Yo sé que en este proyecto también todavía falta el gordito Que aquí vamos a dejar una foto de él Y también nuestro amigo Yeah Pero hoy no pudieron asistir Así que hoy, hoy Este proyecto con el favor de Dios Y con todo el apoyo de ustedes Vamos a llegar muy lejos Espero nos apoyen muchísimo Y pues, así es, como lo ven Ahora en el título del video Se llama Caricachupas Extremo ¿Lo has jugado alguna vez? ¿No es la primera vez que yo juego? Vamos a ver qué tal ¿Y tú? Yo sí lo he jugado Pero no con castigos Y esta vez Todo es muy, muy chingón Porque Se trata de jugar Caricachupas, ya lo saben Que tienen que ir aplaudiendo Si alguien se le olvida Se tarda en contestar O repite Lo mismo que dijimos de otro Este castigo Aquí ven Huevos Globos con agua Y ven harinazo ¿Sí? Pero Pues como frescas Nos patrocina Ja, ja Aquí están Saben que son los chocolatitos Que estos también Tienen color amarillo Verde Y rosa ¿Sí? El amarillo Quiere decir Que es huevo ¿Sí? O sea El que pierda Va a comerse una fresca Y ahí nos va a salir Qué color es Qué castigo tiene ¿Quién? ¿Qué castigo tiene la cabeza? El huevo es en la cabeza El harinazo Es aquí Por uno y por otro Son dos globos Con agua también Dos huevos O sea El que pierda Los demás Dos personas Dos Exacto Para poder Algo que se vea Abrego Porque queremos empezar Bien este team La verdad Entonces Ya lo saben ¿Sí? Y ya si aquí le sale El amarillo Quiere decir Huevo ¿Sí? El rosa Quiere decir Harinazo Y si sale el verde Hubo lobito Con agua Hoy nos venimos Aquí a refrescar Un ratito Porque si está haciendo Muchísima calor Amigos Pues bien Comenzamos Bien amigos Pues ya estamos aquí Preparados Están listos Más que listos Muy bien El caricachupas Ya lo saben No deben de repetir Tenemos que ir Caricachupas Y yo baile y baile Aquí Yo bien prendido Yo perreo sola Quiero que te vean Un chicharrón Un pedazo de jamón Quieres que te guise Un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres Pollo frito Miren la C Bien amigos Pues empiezo yo Uno de ustedes Vamos dándole bueno ¿Sí? Dos Mejor de acá para allá De acá para allá Dispénselo Estás bien petejo Bien petejo Ya para acá Así Así ¿Qué empieza? Está muy bueno Ahí, man Ya empieza, bien Bien, bien Calicachupas Presenta Nombre de Marca de Marca de Represos Por ejemplo Coca-Cola Pepsi Es bueno Pantanita Fresca Sí, enralada Panta Presa Presa Y Panta Y Panta Y sigue con la banca Panta de naranja Panta de la azul Amigos Bienvenidos a Cuérdene A la fresca A ver Esa canela I don't know 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 No 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 Es que la marina El amor La del huevo Huevo Este es el Este, ¿qué? Pero está rico Hay calidad ¿Qué sientes de que vas a sentir un huevo enterado? Yo siempre lo siento Cuérdene Cuérdene Marranos Se ¡Ah! ¿Saben cómo estáis? Ya sabes Torreo, que torreo Y al rato te he curado Este canal ya se va a tratar de eso Sin censura Sin censura Sin censura Ahí ¿Para que no te lo toco? Sí ¿Para que no te lo toco aquí? En el En el Para que no seas sucio A ver Está el mismo ¿Para que no te lo toco? ¿Para que no te lo toco? ¿Para que no te lo toco? Primero uno A ver Pero en medio A ver Aquí Para que se vea Todo es gracias a ustedes No se grabó A ver A ver A ver A ver A ver A ver Dime que es buena para el puti Sí A ver A ver A ver Siento bien feo Le va a doler A ver 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 Me manché Me dijeron No Quintate Me encantaron O sea Mañana vas a tener un camino bien bonito Bien bonito Ceboso Chupas Presenta Nombre de Frutas amarillas Por ejemplo El mango Naranja El plátano El melón El melón amarillo El melón amarillo Sí hay un melón amarillo El de Japón No entonces Yo voy a decirlo Mango de Rusia Mango de África El melón amarillo No 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 Te lo juro Que estuve Te lo juro Esta porque esta ya vi Cuál es Sí Esa no Ay no Ay no se los juro Que estaba Nada de decir Otra fruta amarilla El limón El limón Que es amarillo El limón El limón es verde Hay otro amarillo No se llama limón Lima Ahí está Ahí está Ahí está Va por ustedes Harinazo Harinazo Rosa Ay que bueno Pero como la ¿Cómo la hacemos? No primero me pongo Y tú me aplanas Luego la otra vez No Esta muy buena Pero mañana Agradece que vas a Por el seco Ahí voy Amigos Perfecto Va Ahí está Ay perdón La cara es en la boca Los dos me aplanaron No Ay no Nada más a uno Hijo de la fe Ay no Ay no Ay no Genial Genial El único que va a ganar Los sueños Ay ahorita Ahorita Esperemos Caralica Chupas Presenta Nombre de Película Película de cuál De acción A ver otra Si estás muy tonto Ay no Entiéndanlo A ver Es la primera vez que hago esto Agua Pero algo así En películas hay un montón Otra vez Ok Gary Cachupas Presenta Nombre de Película de acción Por ejemplo Rápidos y curiosos Rápidos y curiosos Tampoco de acción No No 20 mil 20 mil 11 Pero No 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 Otra vez El mismo Pero otra vez Pero de acción ¿Cómo son? Canción De acción ¿Cómo es? Canción Está a matar Aición Acción Acción De acción Ok Ok Gracias ¿No se vale a venir? 1, 2, 3 Nada más la película Películas de terror Más fácil ¿Cuál más fácil? Sí No Sí De terror Nada No Mejor lo cambiemos Ya Ok Ya no mando yo aquí Ok, va Karikachupas Presenta Nombres de Felicidades de terror Por ejemplo Conjuro Chuki Conjuro 2 No, no, no Conjuro 3 No, no A ver Ya, ya perdió Conjuro 1 y conjuro 2 Conjuro 1, 2, 3, 4 La Anabel vuelve Anabel regresa a clase Próximamente en 5 Va Ay que no sea huevo Dale, dale Ay, delirazo Quédese el único que lleva huevo Qué feo A mi cuenta que era tu pastel Ay Yo he visto la nariz toda doble Me lastimo mi nariz Ya no A dos, tres ¿Qué me hicieron? Me echó del pelo a ¿Cómo? Ya fue todo Ya Karikachupas Presenta Nombre de Márcate celulares Jorge Carlos Samsung iPhone Motorola Nokia Oppo Renault Xiaomi Blackberry Blackberry No No Ya no Ay Ay Ya me quiero aventar a la mina No, no, yo ya planteo Ay no, es que está bien divertido Y yo iba ganando Otra vez Muevanle las cosas Otra vez Muevanle las cosas Otra vez No, esta que me mueve Ay dale ya Tú y yo estamos trabajando aquí Y al horno Y al horno Karikachupas Presenta Nombres de Los Reyes Magos Por ejemplo Menchor Fantasar El Niño Dios Que salió Dije Los Reyes Magos Menchor Pero yo que Yo no quería que perdieran Osea dije Menchor Gaspar Ya se mi Eres faltasar Y me toco a mi No, yo no lo quiero decir Y yo El Niño Dios La María El José Yo le digo Menchor Bueno Después ya digo Y yo dije No, esto merece que Agarres No, pues voy a agarrar Comparte Pues voy a agarrar Estos mochos Me vencé todo No, no No, no No, no No, no Muévela No, pues no Pero muestra Que es harina Ya te la comes Ahí Harinazo Va Va Así como lo hizo Hasta rompió el plato Va Así me hizo legal Va Ya estoy así Yo estoy así A la cámara A la cámara Ahí está Y el tanto y yo Estaba aquí Va 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 Presenta Nombre Z Nombre Z Nombre Z Espérense Nombre Z Y Guarían Están Están Ya perdiste Porque al final De cosas dijimos No te debes de tardar Debes de decir las cosas Ni perdiste Te te est lagwide Como media hora Si O sea todavía ni Iniciaba el... Ahí, muevan las bolas Bueno, las bolas de estas Los chocolates ¡No! ¡No! ¿Por qué huevo? ¡Madre mía, por fin! ¡Huevo no! ¡Te regalo un huevo! A ver, ¿quién va primero? La señorita Pino A ver, va ¡Cayó un lápiz! ¡Miren! 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 ¡Esto te va! ¡El melego todo! ¡Me callan todos los papas! Espérate ¡Miren! ¡Miren! Karin Kachupas presenta Nombres de Nombres con A Por ejemplo Alejandro Armando Alma Anai Araceli Arturo Anastasia Alondra Ay, ama me equivoqué Ay, ama me equivoqué Síguele, aquí no hay problema A la hora que tú quieras Ay, amarrillo, amarrillo Muy bien, ahora, ahora Aaaaah Verde, verde, verde Amarrillo Huevo Huevo Huevo, huevo Huevo, huevo Ay, líbranos del huevo El par remex Ojalá que llegue la otra Esto, que el otro Te va a llegar Te va a llegar Hazte más para acá Hazte más para acá Para que te vea Ahí la toma No 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 Miren No Se vio muy mancha Como que te traía coraje Si viste Ha de haber dicho Es que ustedes no lo saben Pero ahorita tú Estabas tomando las cámaras Tumbo el refresco Me debe un tripié Me debe un refresco Y ha de haber dicho Para que no me lo cobre Me debe un refresco Cacachupas Presenta Nombre de Marcas de cigarros Por ejemplo Marboro Montana Palmar Paritos Benson Carmen Deli Mentolados A ver A ver A ver A ver A ver A ver Yo cuando viene así Y me toca Que no me toque Que ya se le acabe Te lo juro que así Oiga Te has dado cuenta Que a nadie le ha tocado los yobos Y yo quiero que me toque Para la cabeza Gira A ver Yo siento que me hace la cabeza Eso Eso Oiga Pero cada cosa está ahí Es harina Es harina Donde te da el amarillo Ya Ya te barro Rosa 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 Por fin Harina No El murió No El ro este No Rosa ¿Cuál es este? El rosa celeste A ver Ahí va No Ah Si Ay 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 Le toco Puta ¿Qué haces? No Si le ves la mano aquí abajo No 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 Es bien agresivo Bien Onde salgamos con la nariz No Véanme la la las nico primero Caricachupas Presenta Compro de Papa 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 Ah, sabritas en general Por ejemplo Crujitos Esos no son papas Sabritas Sabritas Ah, pero le cambió Todavía hay tiempo Crujitos ¿Llegué yo? Por ejemplo Es que me pierde Es que me pierde Él dijo crujitos ¿Las dos llamas son papas? No, es de todas las sabritas Ok Sabritas ¿Entonces cómo se llaman las papas? ¡Así es esto! Las amarillas Y yo papas adobadas Por alegría Toritos Crujitos No, no, no No, lo aprendí de chirrumae Espérate Voy a llamarla Voy a llamarla es Churrumae Él dice Yo dije chirrimae Miren ese niño es mongolito Ah, ya está lleno Ahí está Agua Agua No tengo nada que tenga pertenencia Abaja tu cabeza Es que estoy bien chaparro Bájate un poquito Oye, yo voy a que todos los tenis Ay no importa Quítatelo Agáchate Ay ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Tambien frío el agua! ¡Oh! ¡Tambien frío! ¡Tambien frío! ¡Cambisetas van a hacer! ¡A ver! ¡A ver! ¡What the fuck! Yo te voy a contar porque yo no conto Y te da más miedo Vamos a regresarlo Otra vez ¡Ah! ¡Tambien frío! ¡Ah! El verde hay más Hay más delete Huele a puro hueá ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡Tres! ¡Far! ¡Una! ¡Una! ¡Ay! ¡Tambien frío! ¡Ay! 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 Mario Bros ¡Eh! ¡Avengers! ¡No! 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 ¿Eres niño? ¡No! 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 ¡Ni modo! Es que a lo mejor me dieron ¡Ya perdiste! ¡Sí! ¡Yo queriendo explicarle cómo era! ¡Ya perdiste! Literal ¡Rosalía! ¡Ni modo! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 No lo rompale, ¿qué hiciste? ¡No! Perdónen, te lo juro que no quería quebrar tu hermano ¡Me huevo! He marchado, he marchado No, no, te lo juro que no me lo iba a hacer así Pero se me fue así ¡Repetición! Para que vean cómo seguirán La repetición ¡No! Caricachufas Presenta nombres de Animales del mar Por ejemplo, ballena Pez espada Elvin Pez tierra Pez globo Pez Pez globo No No lo había dicho No lo había dicho Iba a decir Lobo 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 No Huevo No Alguien lo echó, era el que estaba sobrado Ay no Ese también era el huevo Así que te toca No, espérame No tengo bloque Tiene que pagar el huevo No, que me la bala Eh, despacito Tú te pegas bien pello No te digas Con la frente ya bien dura Me vas la mano Se lo pego por un globo Por un globo Mejor por un globo Por un globo No, mira Vamos a hacer algo Un huevo y un globo Uno y uno Este bien enojado No, pero primero el huevo No, 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 primero porque con el huevo te vas a enjuagar Ah, tú te enjuagar Eso es como quiero No, pero primero el huevo Estoy masaquente No, ya Pero puedo poner la cosa No, no, no No, porque se va a enjuagar Por esto es donde enjuagar No, no, eso no es legal no me la vi no me la vi ahhh 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 oye saben a quien te pareces al santo chloy al santo quien al santo chloy al santa fe yo al luchador al payasco psico chloy estas bien pendejo bien pendejo santo chloy santo chloy santo chloy ay el huevo fue la el recibe compro uno ya se harina huevo jopa nomas porque ustedes lo pidieron nomas los lentes los tenis mi guchi no mangue quien sigue tu sigues a ver ahi va una dos tres nombres de plantas que siguenle nombres de plantas por ejemplo girasoles petunias zempasuchis girasoles no 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 fue el primero fue el primero que quieres darle un globazo yo tambien opino globazo si pa que sientan es que la gente no mas ve huele bien y este no se baño y asi ahorita alguien no se que le estaba haciendo asi y cuando le hizo asi me brinco una hoja en el goto una hoja en el goto una hoja en el goto esta bien divertido me estoy ahogando asi le hace el perrito me estoy ahogando asi le hacen los perritos de el te lo juro que se siente bien feo esta bien feo es que estoy bien chaparro yo dale dale porque se enfria no ma no ma no el carica chupa carica chupa sigues tu no? no ay que feo carica chupa presenta marcate carros por ejemplo Lamborghini Chevrolet Ferrari Ford Audi Civic 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 es el modelo esta diciendo marca de Lamborghini yo me equivoque Civic es marca modelo yo me equivoque no te equivocaste tu no manches siento bien dura mi cara no 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 carica chupa presenta nombre de planetas por ejemplo por ejemplo Marte Kukitel Neptuno Plutón Saturno la luna la tierra el sol ya ya lo dije ya lo dije que le pones se siente bien dura la cara que le pones ¿quién perdió? yo hay un huevito no si un huevito ya tiene pelo huevos ¿qué quieres? primero el huevo para que se vanice y al final queda así con lo de final queda que se rompa un trozo o podemos hacer la última y que al final le rompamos todos los trozos no 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 este es en otro video no me toques no me toques este me dio metro me dio metro me dio metro ahora bien amigos pues estamos en la última ronda final hay dos globos con agua ¿cuántos todavía hay? cinco el siguiente como para hacerlo más chido dos globos con agua y luego ya todos nos levantamos el que pierde el que pierde si 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 garen que chupas presenta nombres de marca de ropa como por ejemplo cara con el perro o guijins verska liverpool es parte de mi vida es parte de mi vida jajajajaja es un libro de ropa se vende ropa es una tienda, no la marca no, pero también dice liverpool, la marca ¡No, no! De hecho, el hijo del mundo no, Morito ya, me ha cortado el mundo. Qué está pasando? Dos con robos. ¿Veis cuatro? ¿¡Esto?! ¡No! ¡Esto es que hay que saltar! ¡Dos, dos, dos! ¡Ahhh! ¡Dos, dos, dos! ¡Los, dos, tres! ¡No te lo dejan picar aquí! ¡Lo van a picar en el barrio! ¡Los, tres! ¡Ahhh! 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 ¡Que fue esa reventada! ¡Mѐ! ¡Que onda! ¡No te pases! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Repetición de eso, repetición de eso Repetición de eso, repetición de eso Bien amigos, pues hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo con mis amigos Porque en verdad es algo bien bien padre No se les olvide suscribirse a mi canal Activar la campanita de notificaciones Y darle manita arriba a este video Porque cada vez somos más en el canal De verdad, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales Que van a estar apareciendo en alguna parte de la pantalla Y porque en verdad espero que este sueño de este team Les digo, ahorita nos faltaron dos Pero pues un saludote a ellos Vamos a estar grabando cotidianamente Vamos a estar grabando muchos videos Como retos, vamos a salir a las calles Vamos a salir en el centro de aquí de San Luis Y lo más importante Próximamente Que se realicen más de mal Sí, como es la semana Después de que estén viendo este video ya pasa también Porque se van a tardar estos videos Pero se va a venir un podcast Pues bueno, tenemos que entrevistar Este tema, tema que ya ustedes irán viendo Y ya si quieren comentar algún tema Que quieran saber Ahí lo vamos a estar platicando Esto se va a llamar Podcast Insecida con los Bloggers En verdad, esto va a ser muy bien, bien padre Porque tenemos, vamos a tener muchísimos invitados La madrina Trubita que va a estar ahí La verdad Creo que la Trubita es la que va a abrir Ella va a abrir el podcast Trubita para que estén en el primer La invitada Ella va a ser la más facilidad La invitada especial En el capítulo Así que bien amigos Espero les haya gustado muchísimo Este video Yo sé que nos hicimos Ya saben que en su canal Al final le cuentan Van a hablar que sí, que no Pero pues el chiste es de que Parte de ustedes Hagan que nuestro sueño Se haga mucho, mucho realidad Que seamos muy conocidos Aquí en San Luis Y si se puede En toda parte de México Así que pues nosotros somos Los Bloggers Y pues yo soy Irla Vlogs Nos vemos en un próximo video